Las mujeres hemos abortado desde siempre, sea legal o no sea legal el aborto. Ya por ende el Estado debería garantizar ese derecho a un aborto legal, seguro y gratuito para todas. Aborto legal, seguro y gratuito es lo que piden varias mujeres de nuestro país. Y es que el aborto es una práctica que viene realizándose desde hace varios años, en donde lamentablemente la clandestinidad se ha llevado a varias de ellas. Actualmente en Chile, la interrupción del embarazo solo puede realizarse en tres causales específicas. Cuando peligra la vida de la mujer, del embrión o feto, cuando se padezca una patología incompatible con la vida fuera del útero y cuando el embarazo sea producto de una violación. Es por este motivo que desde la Comisión de Mujer y Equidad de Género ya se ha retomado el debate frente al proyecto que busca despenalizar la interrupción del aborto hasta la semana 14 de gestación. Por lo que salimos a las calles para saber si las sanantoninas están a favor o en contra de la moción parlamentaria. En realidad es una situación como bien compleja. Yo hasta hace poco creía lo del aborto solamente en las tres causales o estaba a favor de eso. Empecé a averiguar, a conversar con amigas, a ver otros puntos de vista y en realidad siento que el aborto libre ahora, si estoy a favor de eso, yo no abortaría. Pero pensando en que no todas las mujeres están en mi misma situación. Estoy en contra. En contra de que la vida hay que respetarla. Y yo como cristiana no estoy de acuerdo con eso. Si fuera por las tres causales, en caso de violación, estamos de acuerdo. Pero si fuera por enfermedad, pero encuentro en que si la juventud como lo está tomando ahora, irresponsablemente, y se van a hacer el aborto, no, no estoy de acuerdo. En eso no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque en realidad ninguna persona o ningún hombre debiera tomar la decisión si nosotras las mujeres quisiéramos abortar porque fuimos violadas, maltratadas en nuestros matrimonios. Debiéramos ser libres de nuestro cuerpo. Sí, hay personas que piensan que uno no debe matar a otra persona, a otro ser humano, como tener un bebé en otro vientre, pero tampoco saben las circunstancias de cómo esa mujer quedó embarazada. Que yo estoy de acuerdo con que se les permita a las mujeres decidir por su cuerpo. Francesca Ortuzat, asesora de lactancia y alimentación complementaria de San Antonio, señaló que el aborto siempre ha existido y que de aprobarse el proyecto, nadie estará obligada a abortar si no quiere, ya que esta decisión es un derecho humano. Lo que más se refuta entre los providas es por qué no se da este niño no deseado una adopción. Pero de verdad vamos a entrar a hablar del sistema de adopción en Chile o de los hogares de menores, agregando a esto que ni siquiera las parejas homoparentales tienen la opción de poder adoptar. Voy a terminar diciéndoles que si el aborto se hace legal, ninguna mujer va a estar obligada a abortar. Solamente vamos a tener el derecho, el derecho humano, de poder decidir sobre nuestros cuerpos, si queremos llevar a cabo o no ese embarazo. La profesora y asesora de lactancia Andrea Pacheco recalcó la importancia de abarcar la temática del aborto desde el plano educativo y la necesidad de garantizar el derecho a que las mujeres decidan si quieren o no ser madres. Por otra parte, también comentó que el tema debería ser abarcado desde las familias y desde el preescolar, con un vocabulario adecuado a los menores. Estoy absolutamente a favor del aborto, libre y gratuito. El país en el que estamos, que es un país laico, debería garantizar que todas las mujeres tuviésemos el derecho a decidir si queremos ser madres o no. La educación sexual parte de los cimientos de una sociedad. Eso significa que estos temas deberían ser abarcados desde la familia. Es súper importante abarcar todo esto desde ahí. En cuanto al currículum educativo que tenemos hoy en día, podemos hablar de educación sexual en segundo ciclo y desde la biología. Es muy importante que el tema del aborto y todo lo que tiene que ver con la educación sexual se trate desde el preescolar. La diputada San Antonina Camila Rojas, junto a otras parlamentarias, ingresaron a la moción que propone modificar el Código Penal con el propósito de despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación y declaró que la actual penalización no ha disminuido los abortos, por lo que solo se estaría condenando de forma penal y social a las mujeres que realizan estos procedimientos en la clandestinidad. En la Comisión de Mujeres y Equidad de Género ya van dos sesiones en las que se ha discutido la despenalización del aborto. La despenalización es un proyecto que presentamos en 2018 junto a un grupo de diputadas y que ha comenzado a ser debatido ahora. Su discusión se va a extender hasta abril. Ese es el acuerdo de la comisión que lo está revisando y luego de eso va a ser votado en la comisión y posteriormente también votado en la sala. Es un proyecto que nos parece necesario desde el punto de vista de adoptar las distintas sugerencias que se realizan por parte de organismos internacionales a los países, en este caso específicamente a Chile. La penalización del aborto no disminuye los abortos, los abortos existen, están, y finalmente lo único que se hace es condenar penal y socialmente a las mujeres a la inseguridad y a la clandestinidad. Esa es la situación que queremos cambiar. Cabe destacar que la pañoleta verde es el símbolo de la causa feminista que busca que el aborto sea legal, seguro y gratuito, ya que como ellas señalan, no es suficiente con las tres causales, sino que quieren que sea un derecho universal en nuestro país, en donde cada mujer pueda decidir si desea o no ser madre. Mientras tanto, queda esperar el avance del proyecto al interior del Congreso, para en un futuro compartir la alegría que tienen hoy las argentinas, luego de que se promulgara el aborto legal hasta la semana 14 de gestación.